Hola queridos etimólocos, hoy vamos a trabajar con un repaso de los fenómenos fonéticos especiales. Recuerden que son tres, adición, supresión y cambio. Vamos a hacer una actividad donde vamos a ver estos diferentes fenómenos fonéticos y los vemos resumiendo poco a poco y explicando para que quede claro y te iré a tu materia de etimologías. Y saques 10 y exentes la materia. Vamos allá por ello. Mira, vamos a entrar acá. Oh, no aparece. Vamos a tomarlo otra vez porque no nos quiere agarrar la página. Ok, ya está. Listo. Vamos para allá. Vamos a hacer un repaso general. La primera palabra que tenemos es escudo. Lo que tenemos que hacer es romanciarla. Cuando nos aparece esto como sombreado, nos quiere decir cuál es el fenómeno que hay. Recuerda que es la palabra escudo y vemos que tenemos que pasar al español como escudo. Bueno, recuerda que lo que tenemos que indicar aquí es que hay una adición. Recuerda que cuando se añade una palabra al inicio de la palabra se llama prótesis. ¿Ves? Y está escudo. Y está escudo. Ahora nos pide que qué pasó con la T. Recuerda que la T es de estas letras que son sordas y que cuando están entre vocales se va a convertir en sonoras. Entonces hay una sonorización y va a convertirse en escudo. Vamos con la siguiente palabra. Aquí tenemos la palabra latina populu. Nos dice que qué pasó con la U. Recuerda que cuando esta, esta es nuestra vocal tónica y esta por ser débil va a desaparecer. Entonces hay una síncopa. En poplu. Poplu. ¿Qué pasa aquí con la P? Recuerda que igual la P es una letra de las llamadas sordas y que cuando está entre vocales, que cuando aquí estaba antes, o cuando está ante una líquida se va a convertir en B, la P en B. Y tenemos poplu, que pasó al español como pueblo. Vamos a la siguiente palabra. La siguiente palabra es flácido. Aquí vemos que de flácido tiene que pasar al ácido. Bueno, ¿cómo es que flácido pasó al ácido? Bueno, pues, mira, la F se va a perder y hay una féresis. Luego de la féresis, ¿qué nos pide con la D? Esta, por ser débil, se va a perder y va a haber una síncopa. Y al final va a dar lásico. Perículo. Aquí nos dice que perículo tiene que dar peligro. ¿Qué pasa con la U? Mira, es perículo. Esta ahí es tónica y esta, por ser débil, se va a perder ya una síncopa. Y va a quedar perículo. Ahora, esta C, antes de estar una líquida, se va a sonorizar. Recuerda que la letra C, cuando suena como K en latín, va a convertirse en G. Entonces le ponemos sonorización y nos va a dar perículo. Perículo. Aquí nos dice que algo pasa con estas dos letras. Perículo. Lo que va a pasar es que se van a cambiar de lugar. La L en lugar de la R y la R en lugar de la L. Aquí hay una metátesis. Peligro. Aquí tenemos la palabra ópera. ¿Qué va a pasar con ópera? Bueno, aquí la E, por ser postónica, ante la O, porque es ópera, no ópera, ni ópera, sino ópera, va a haber una síncopa y va a quedar ópera. Como la P está ante una líquida como la R, va a pasar lo mismo. Se va a sonorizar. Recuerda que la P va a pasar como B y nos da ópera. Aquí dice que espátula nos tiene que dar espada. Recuerda que las palabras que inician con S, las palabras latinas que inician con S, van a agregar el sonido de la letra I. Entonces es una prótesis. Y tenemos espátula. ¿Qué pasa aquí con la T? La T cuando está entre vocales se va a sonorizar. La T en D. Y tenemos espátula. ¿Cuál es nuestra vocal tónica? Tenemos que identificarla. Espátula. Entonces, como esta es la postónica, se va a sincopar por debilidad. Espátula. Ay, no. ¿Qué dice aquí? Síncopa no es espátula. Y nos va a quedar espátula. ¿Qué es más fácil pronunciar? Espalda o espátula. Pues espalda. Entonces, va a haber un cambio de sonido. Y recuerda, cuando hay cambio de sonidos, se llama metátesis. Aquí tenemos espalda. Siguiente palabra. Aquí tenemos la palabra apoteca. La palabra apoteca se tiene que convertir en bodega. ¿No? Entonces, lo primero que nos pide es que va a haber una eliminación de la A. Ahora, recuerda que la aféresis es una eliminación de sonidos al inicio de la palabra. Luego tenemos boteca. Esta P se va a sonorizar en B. Y queda boteca. Ahora la T, cuando está entre vocales, igual se va a sonorizar en D. Y ya tenemos bodeca. Aquí vemos otra sonorización. Es para que te acuerdes. La palabra petaca. Petaca se convierte en bodega. Entonces, esto nos sirve. Este ejemplo de palabra nos sirve como memorización que petaca se convierte en bodega. Entonces, la C entre vocales se va a sonorizar en G. Y nos va a dar bodega. Aquí tenemos humigare. ¿Qué pasa? Aquí algo pasa. Esto nos suena como aquí hay una pierna de jamón. Pero lo que va a pasar es que se va a agregar un sonido. Recuerda que al unir sonidos se llama prótesis. Humigare. ¿Qué va a pasar con la E? Como la letra R, si puede ser final, se va a eliminar. Recuerda que la eliminación de palabras es apócope. La apócope es eliminación de sonidos al final de la palabra. Luego tenemos ahumigar. Ahumigar. ¿Cuál es nuestra vocal tónica? La U, ¿no? Ahumigar. Ahumigar. Esta I se va a perder por una síncopa porque es postónica. Y va a quedar ahumugar. El A-G se va a perder por una facilidad de pronunciación. Cuando se pierden los sonidos, en medio de la palabra se llama síncopa. Y nos queda ahumar. Entonces, defumigare ahumar. Recuerda que la F siempre se va a convertir en H. Mientras no haga, no haya una síncopa. Tenemos la palabra miraculo. Aquí nos dice que debe pasar al español como milagro. Bueno, ¿qué pasa con la U? Nos dice que ¿qué pasa con la U? Vamos a identificar nuestra vocal tónica. Mira-culu. Entonces, la A es nuestra vocal tónica. Entonces, la U por ser una vocal débil se va a perder por medio de una síncopa. Y nos va a quedar miraculo. Ok. Aquí, la C como está ante una líquida, puede pasar lo de siempre. Lo de petaca se convierte en bodega. Entonces, la C se va a sonorizar en G. Tenemos miraculo. Cuando tenemos este efecto aquí de la una R y una L, ¿qué va a pasar? Van a cambiar de lugar. La R en lugar de la L y la L en lugar de la R. Y va a haber una metátesis. Igual como lo vimos con la palabra peligro. Y nos va a dar milagro. Siguiente palabra. Tenemos pauper. Pauper pasó al español como pobre. ¿Qué pasa con la P? Aquí vemos que está entre vocales. Y estas letras sordas, cuando están en vocales, se van a sonorizar en su respectivo. Petaca, bodega. Entonces, la P pasa como B. Hay una sonorización. Y tenemos la palabra pauper. Cuando la E está entre una R, está ante una líquida como la R, va a cambiar de lugar. ¿Por qué? Por facilidad de pronunciación. Es más fácil decir pobre que pobre. Entonces, hay una metátesis y vemos que cambia pobre. Siguiente palabra. Tenemos la palabra estela. Ahora, recuerda que la S, cuando todas las palabras latinas, cuando empiezan con S, se le va a agregar una letra. Una E, para reforzar o ayudar la pronunciación. Entonces, ahí es una prótesis. Ya tenemos aquí. ¿Qué pasa? Aquí se debe agregar algo, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Una epéntesis, una parágoguera, una pócope. Apócope, aquí no se sabe muy bien por qué se le va a agregar un sonido. Entonces, hay una epéntesis. Mira, apócope no puede ser porque es denominación de palabras. Parágogue es añadir palabras al final de la palabra. Entonces, es una epéntesis y nos da estrella. La siguiente, ánima. Esto parece una, como sirena, pero realmente es un, una alma. Entonces, de ánima, le viene animoso, animado. Entonces, ánima nos tiene que dar alma. ¿Qué va a pasar con la I? La I se va a perder por una síncopa. Ajá. Y nos va a quedar alma. Aquí lo que va a ocurrir es una, una disimilación de sonidos. Ajá. Porque aunque esto parece que sonan igual, ánima. Imagínate, ánima es muy difícil de pronunciar. Entonces, va a haber una disimilación de sonidos que va de ánima a alma. Es más fácil pronunciarlo. Y ya, nos quedó. Así es como terminamos este repaso. Ya vemos cómo los diferentes fenómenos, la adición, la supresión y el cambio, con los subdiferentes, que son la prótesis, la epéntesis, la paráuge, la féresis, la síncopa, ajá, la apocope, y los de cambio, que son la disimilación, la asimilación y la metátesis. Ajá. Bueno, eso fue todo. Y nos vemos próximo. Espero que te ayude este video en el próximo para tus exámenes de metetimologías. Y si te sirven estos videos, pues me ayudas mucho suscribiéndote y compartiendo estos videos. Hasta luego.